Bien, vamos a ver ahora cómo sacar ese registro de la base de datos y leerlo. Tenemos la página de la documentación de Rial. Recomiendo encarecidamente echarle un vistazo. Es muy buena documentación, muy clara, ejemplos muy sencillos. Y es bastante grande, pero merece la pena echarle un ojo. Y resulta de que aquí nos dice también cómo instalarlo. No, Rial, pero esto lo veremos en un vídeo más adelante cuando empecemos a crear una aplicación paso a paso con Rial. Lo que sí le vamos a echar un vistazo es que aquí ellos proporcionan un software solamente para Mac. Y nos permite abrir la base de datos y tener una vista como esta en este sentido. Incluso modificar datos y demás. Pues bien, descargando esa aplicación, que la tenemos aquí en los links, incluso lo tenemos en la Mac App Store. Y si no, la tenemos también aquí, lo has descargado desde la página de JIT. Una vez descargamos ese software, lo tenemos aquí. Tenemos aquí en la Mac App Store y aquí lo tenemos en el GitHub. Vale, podemos descargar de los dos sitios. Bueno, pues una vez que tengamos ese... Lo vamos a abrir aquí. Y nos pregunta para abrir el archivo. Entonces tenemos que rescatar el archivo. ¿Y cómo rescatamos el archivo? Pues bien, abrimos una consola y le decimos ADB, que es del emulador de Android. Y le decimos esta ruta, data, data, le decimos el nombre del paquete. ¿Cómo se llama nuestro paquete? Pues se llama com.alejandro.lora.testreal. Está aquí el nombre del paquete. ¿De acuerdo? Y del paquete principal. Y barra files y ahí lo tenemos. Y lo copiamos en el directorio actual. Esto empieza ahora a copiar. Y abrimos. Aquí lo tenemos. Pues bien, si hacemos doble clic. Aquí tenemos... Vamos a poner la vista del móvil también. Y aquí tenemos nuestra base de datos. Este es el archivo de la base de datos. Esto está muy bien porque incluso podríamos exportar esta base de datos e intentar cargarla en otros dispositivos y demás. Y aquí tendríamos, pues, todos los registros. Apuntando cada uno. Aquí tenemos cómo apuntan a sus... A sus relaciones. Vemos que apunta solamente a las tres perros. Si nos vamos a personas. Alejandro, por ejemplo, tiene solamente tres perros asignados. Si pinchamos aquí, pues vemos solo sus tres perros. Y aquí tenemos todos los registros. Pues bien, así podemos visualizar la base de datos externamente. Con real.